¡Qué bellezas! En el vídeo de hoy os voy a enseñar mis últimas compras o mi última recopilación de compras a lo que se refiere a tratamiento, maquillaje y tal porque tengo algunas cosas de antes del confinamiento y algunas cositas que he cogido ahora después del confinamiento así que bueno, comienzo En Sephora me compré este tónico que es el Bambú Mate yo tengo la piel mixta, deshidratada y el problema es que me salen muchísimos brillos entonces estoy utilizando el tónico, no he notado que rebaje mis brillos pero sí he notado que es calmante y que me deja la piel muy fresquita y luego cuando pongo la crema se absorbe muy bien entonces de momento me está gustando y dura muchísimo Me cogí este serum que estaba todo el mundo como loco con este serum que es el de Inkelis este lo sacó Scarlett Johansson y todas se volvieron locas en plan de ¡ah! necesito ese serum y tal bueno pues creo que a mí se me quedó por 9 euros o por 7 o sea había una rebaja de Sephora y tal y se quedó muy bien de precio lo he estado utilizando durante la cuarentena es un serum que lo que hace es matificar y reducir el tamaño del poro yo no noto que me matifique ni que me reduzca el poro y encima huele mal o sea cuando lo abrí no olía mal y ahora de repente huele fatal como a rancio o sea como que se ha puesto malo y yo me compré dos botes del serum entonces este he dejado de utilizarlo porque ya me da mucho asco ponérmelo en la cara porque es que huele muy mal y me da miedo abrir el otro porque me da que va a pasar lo mismo pero bueno lo tendré que abrir me compré esto de aquí que son unas toallitas desmaquillantes vamos son las Makeup Eraser pero vienen 7 en vez de venir una como se vendía antes me gusta porque al ser así en formato individual tienes como más para la semana no tienes que estar tan pendiente de lavarlas y bueno están un poco feas porque las he lavado pero aún lavándolas se queda todavía los restos de maquillaje si tenéis algún truqui para lavar esto y que se queden como nuevas decídmelo porfa y bueno lo que os digo vienen 7 yo lo utilizo tanto para desmaquillar el rostro completo o sea tanto ojos como piel tal también lo utilizo para ponerme el tónico si algún día me lo quiero poner con esto y la verdad es que me gusta mucho con funcionen y eso como vienen 7 pues te hacen el apaño si no me equivoco costaban 20 euros pero igual pillé una oferta creo que es que justo antes del confinamiento Sephora puso un 25% de descuento ahora os voy a enseñar compras que he hecho actuales Sephora ha reeditado o resacado su línea de baño con los olores de flor de cerezo algodón, mango, mar o algo así bueno la cuestión es que yo me cogí esta cremita corporal de mango que costaba 5,95 también tenían un descuento del 20% porque hacían la happy hour y me encantó el olor y a mí para verano me gusta muchísimo ese olor de cítrico pero dulcecito y fresquito entonces me lo cogí necesitaba una crema hidratante porque la verdad es que ya me queda muy poquito de la crema hidratante que estoy utilizando y probé alguna muestra de la marca Ole Henriksen y estaba este pack por 35 euros más el descuento del 20% que te viene la crema hidratante el serum de vitamina C y el contorno de ojos y dije pues oye maravilloso lo siento que refleja mucho con el aro tengo muchas ganas de probarlo pero estoy esperando a gastar mi cremita y entonces ya abriré estas para empezar a utilizarlas esta es la gama luminosa que dices joder si tienes la piel que te tira el brillo para que luminosa pues para que se vea la piel como más sana más limpia más reluciente más joven cuando utilizas productos muy matificantes la piel lo quiere contrarrestar entonces al final te saca más brillos entonces como estoy utilizando ya el tónico matificante he decidido que esto mejor en gama luminosa ya veré que tal en la misma marca me he cogido también el jabón facial este me encanta huele a naranja limpia genial la piel es un poquito desmaquillante lo he pasado por encima de los ojos porque yo tengo la manía que todos los jabones los paso por encima de los ojos y sin problema no me ha picado los ojos ni me ha cocido ni me los ha puesto rojos entonces me ha encantado esta cremita me compré a mí como una amiga los parches estos de patchology he oído muy buenas críticas sobre estos parches que son para la zona de debajo de los ojos y venía un pack con 5 y dijimos pues mira lo compramos ahí ya no para de roncar lo compramos yo me quedo dos sobres tú te quedas tres y dividimos y se nos queda este precio así que lo hicimos así y nada pues los tengo pendientes de probarlos a ver que tal si los habéis probado contadme que os parecen me compré esto de aquí de Cicaper esta es una crema correctora que es en tono verde y cuando nos la ponemos sobre las rojeces nos las calma es flipante os subo una foto a Instagram y me escribisteis un montón en plan de me lo tengo que comprar el precio eran 12 euros y os voy a poner la foto salvo con un careto flipante mejor os la pongo porque tengo la costumbre poner las fotos aquí tenéis aquí una foto en un lateral no lo llevo y en el otro si lo llevo y aparte de calmar la rojez como que unifica un poco el tono de la piel y le da más claridad entonces queda como un efecto súper bonito el precio me parece genial se puede utilizar como crema hidratante y se puede utilizar como primer yo lo utilizo como primer o sea yo me pongo mi rutina yo hago mi rutina de día poniéndome todas mis cremitas y todas mis cosas y lo último que hago es poner esto antes de empezar el maquillaje hoy por ejemplo no lo tengo porque no tengo mucha rojez pero los días que me levanto con rojeces por la zona de aquí del alto del pómulo esta foto que os estoy dejando tengo las cejas recién hechas con cera o sea que normalmente además yo tengo la piel muy sensible y se me pone muy roja cuando me hago la cera y si os fijáis es que me apaga totalmente la rojez o sea maravilloso esta la descubrí por mi amigo Jesús Maquillador o Jesús Serrano o Jesús Serrano es que se me ha cambiado el nombre y me vuelve loca yo os pongo por aquí el Instagram de él paso a MAC en MAC me he comprado dos cositas bueno me he comprado más ahora os lo explico me he comprado el Brass Stroke en el tono Black Brass os lo he enseñado un montón de veces os he dicho que me encanta este delineador que para mi es el mejor delineador que hay en el mercado lo llevo ahora mismo he hecho el eyeliner con él lo echaba muchísimo de menos de hecho me lo retiraron y luego lo volvieron a sacar menos mal tal ha sido mi ansia que es que no me he comprado uno me he comprado dos para tenerlo ahí guardadito y me encanta como pigmenta como delinea lo bien que la punta funciona la puntita es de pelito y no se deforma y no sé estoy encantada con este producto y lo otro que me compré es el 24 Hours que es el primer para ojos de MAC si tenéis un párpado poco graso no lo cojáis pero las que tenéis el párpado muy graso yo os lo recomiendo un montón a mi me funciona genial y me gusta ir combinando este con el de Urban Decay que por cierto no lo tengo por aquí pero me lo he comprado también creo que lo tengo en el bolso no os lo he enseñado pero el primer de Urban también me lo he comprado pero de momento no lo he abierto voy a utilizar primero el de MAC y luego el de Urban porque la última vez utilicé el de Urban y no quiero que el ojo se me acostumbre porque me suele pasar que se me acostumbra ya al primer y luego no me hace efecto así que primer 24 Hours de MAC tiene este aspecto en Industrial Beauty sacaron una promo que era el Martini Prep de Laura Sánchez que esto es un primer para la piel y la paleta Moves también de Laura Sánchez yo sigo a Laura desde hace muchísimo tiempo me llamaban muchísimo la atención estos productos y al salir la promoción fue como venga ahora y me los compré el primer es muy ligerito está genial porque está preparado para todo tipo de piel que yo no sabía si me iba a funcionar porque ella tiene la piel seca y yo ya os digo que es como mixta pero con deshidratada y con brillos pero oye sí que me funciona bien me minimiza el porito me alarga la duración del maquillaje es cierto que si yo no me sello con polvo mi maquillaje los brillos salen así que eso me pasa en todo pero me gusta mucho el olor me gusta mucho el formato me gusta como la absorbe la piel y la verdad es que estoy encantada y la paleta me tiene loca me la habréis visto ya en instagram si me seguís en instagram porque no paro de utilizarla o sea es de estas paletas que según las cojas es como uy voy a hacerme esto uy voy a hacerme lo otro uy voy a hacerme tal entonces me encantan los tonos que vienen se difuminan genial no cae nada de partícula en el párpado sobre todo lo que más me gusta es como se trabajan porque es que enseguida haces un look y no se ven cortes no se ven parches maravillosa esta paleta y la formulación de hecho si Laura vuelve a sacar otra paleta me la volverá a comprar porque es que me ha enamorado luego el color este morado es alucinante porque es un morado tornasolado que queda también súper bonito si no os he subido ya el look a instagram os lo subiré en breve si no os pongo por aquí una fotito de un look que me hice con este morado el amarillo para difuminar los cortes cuando haces un ahumado marrón queda alucinante y luego solo también queda muy bonito y los iluminadores son una pasada entonces esta paleta me ha flipado mucho por fin fui a The Body Shop yo no he encontrado otro producto con el que me sienta más cómoda a la hora de desmaquillarme que la manteca desmaquillante de camomila de The Body Shop me encanta porque lo utilizo tanto para ojos como para rostro no me no me engrasa la piel me funciona super bien y es que se subtiro de este producto utilizo muy poquita cantidad y lo que hago es me lo masajeo bien por todo el rostro y luego con una de las toallitas que os he enseñado antes me lo retiro y perfecto no me queda nada ningún resto de maquillaje y tengo la piel perfecta para el día siguiente volver a maquillarme me compré esta y luego por dos euros más tenían este pack que viene la manteca el desmaquillante en tipo leche desmaquillante y otra toallita de estas desmaquillantes como veis todavía no he abierto el pack entonces me dijo la chica tienes esta oferta que por dos euros más tienes tal y fue como venga vale pues así pruebo las otras dos cosas tengo mi manteca pero me cogí otra manteca para para porque es que esto sé que me encanta y que lo utilizo y lo utilizo y lo utilizo en Gremisur Paddy me compré esto de aquí de Bella Aurora es un serum para reafirmar la zona del cuello escote y tal yo tengo mucho complejo con mi papada yo quiero que la papada se quede ahí en su sitio y sí que he notado que desde que lo estoy utilizando la papada parece que se me ha rebajado de hecho aquí tenía como un bulto que estaba duro y parece que se está yendo poco a poco es cierto que con la pérdida de peso he perdido también papada pero esto me está encantando porque además es una gotita te lo extiendes bien te haces un masajito en la zona aquí hacia arriba y aquí hacia abajo y ya lo extiendo por el escote se pone tanto por la mañana como por la noche y sí que os digo que he notado y es de estos productos que no me da pereza utilizar que normalmente hay otros productos que me dan muchísima pereza este no y además el olor es súper rico lo último que os voy a enseñar es de L'Occitane en L'Occitane me compré el aceite de almendras que es este de aquí yo soy una loca de los aceites me encanta ponerme aceite según salgo de la ducha o antes de salir de la ducha de hecho cuando estoy empapada me cojo el aceite me lo pongo por toda la piel y me encanta porque me refresca y me hidrata mogollón el olor es flipante o sea es ese olor amaretto que es que me encanta ese olor el problema no me ha gustado el dispensador porque parece que le cuesta y luego como tienes las manos mojadas de la ducha siento que se me va a escurrir y el bote es de cristal así que al final lo que estoy haciendo es abrirlo y aplicármelo no repetiría con él porque el precio es bastante elevado y no me ha parecido tampoco que haga nada del otro mundo el olor muy rico pero no he notado como una hidratación profunda ni nada por el estilo entonces no repetiré con él sí que me ha encantado el olor pero es eso si fuera más baratito pues a lo mejor sí pero yo digo que es que es carete de L'Occitane me cogí también esto de aquí que es para las cutículas es un no sé si pone el nombre es que viene todo en francés en esta marca es eso es una hidratante para las cutículas viene así con el pincelito y lo que haces es ponértelo en la zona de las cutículas y te la hidrata es como un aceitito me encantó me gustó muchísimo bueno me ha gustado muchísimo lo estoy utilizando cada vez que me hago la manicura y me noto las cutículas muchísimo mejor y me parece un formato muy cómodo lo del pincelito he hecho un parón para ponerme polvos porque es que yo ya no aguantaba el verme con tantísimo brillo sigo también de L'Occitane me cogí la cremita hidratante para los pies como veis es bastante grande es genial esta crema hidrata muchísimo te deja los pies es genial de momento mirad que ha empezado el verano y yo cuando empiezo el verano mis talones son vamos las manos de piernas subiendo por la pared igual pero yo lo hago con los talones entonces desde o sea ya sabéis esa sensación de estoy en la piscina apoyo el pie sobre la toalla y me llevo la toalla o sea horrible y de momento super bien me noto el talón super hidratado el pie en general super hidratado y me encanta en plan de salgo de la ducha según salgo de la ducha me seco los pies me pongo mi cremita y si es cierto que hay que tener cuidado de no hacer partinaje artístico con las chanclas pero es como me acuerdo de ponérmela y la verdad es que con muy poquita cantidad hidrata mucho huele a lavanda que también relaja un poquito los pies y esta sí que me ha gustado muchísimo y sí que repetiría con ella por cierto las cremas de manos al hacer compras en L'Occitane siempre tienen alguna oferta y siempre te regalan algo me regalaron varias cremitas de manos las cremas de manos son las mejores que he probado yo no puedo ponerme una crema de manos y estarme quieta y esperar a que se seque yo necesito que eso se seque en el momento y me pueda poner a hacer cosas y no deje todo pringado aceitoso son maravillosas porque tú te las pones se absorbe notas la hidratación pero no vas dejando todo pringado entonces me encantan y luego los olores que tienen son super ricos me he cogido también de la línea de almendras o sea el mismo olor de antes tipo amaretto esto de aquí que es como un aceite de ducha esto tú lo que haces es te lo aplicas en la mano frotas y llega un momento como que no deja frotar más entonces coges un poquito de agua vuelves a frotar hace espuma hace espuma y entonces ya con eso te lo frotas por todo el cuerpo huele super bien me encanta como me encanta como desliza por el cuerpo el olor que luego deja y tal y la verdad es que de momento lo que lo he utilizado me ha gustado porque no necesitas mucha cantidad así que seguiré probando y os contaré pero de momento estoy muy contenta y este el bote es de plástico así que no me da miedo tenerlo en la bañera que es que este con mis manos que a mi se me cae todo y lo último que me compré de L'Occitane es esto de aquí es un desodorante en formato cremita no tiene color olor huele un poquito a limón y a verbena pero es cierto que en cuanto te lo pones el axila ese olor desaparece o por lo menos yo luego ya no me lo noto es una textura que tú te lo pones como crema pero como que se convierte en polvo es algo extraño pero me está gustando de momento no la he abierto como veis me dieron una muestra bastante generosa y estoy utilizando la muestra porque yo me he hecho la depilación láser y después de hacerme el láser en la zona de la axila se me ha resecado muchísimo la axila y me pica entonces me da miedo comprarme algo porque esto creo que son 16,95 las cositas del oxidante son todas muy caras pero es que tientan mucho pues me daba apuro comprarme algo que luego no me funcionara yo sabéis que durante toda la vida he estado utilizando el desodorante de Lancaster que me va bastante bien el problema que tiene es que mancha la ropa y hay que tener cuidado por ejemplo cuando te pones ropa como esta de ponértelo y no mancharte este me gusta porque al no tener ningún color no me mancha la ropa la axila parece que no me la reseca que eso era otro de los puntos importantes y su punto fuerte es que aguanta muy bien el tema del sudor y el olor yo por lo que sea pues tengo el sudor fuerte y yo he estado utilizando hasta ahora o el de Lancaster o el desodorante para hombres de la Tobit porque era como lo que más me resistía a mi sudor y de momento esto me está funcionando muy bien seguiré probando y seguiré tal y os contaré más adelante en un vídeo de favoritos o de decepciones o tal o de gastados espero que gastados sea el año que viene pero ya os iré contando según me vaya creando una opinión más concreta pero de momento lo que he estado probando estoy muy contenta y luego el Occitane como pasaba lo que os digo regalan muchas cosas como pasaba de no me acuerdo si de 35 o de 45 euros me regalaron este Neceser que dentro lleva un shampoo fortificante para el pelo un acondicionador de la misma gama un aceite de ducha y una cremita para después de la ducha esto me lo voy a guardar todo para las vacaciones que me voy una semanita a la playa estoy como loca llevo 3 años sin ver la playa y y así ya tengo mi medio kit preparado para cuando me vaya a la playita hasta aquí el vídeo decirme si habéis probado alguno de estos productos que os parecen estos productos y nos vemos en breve en un próximo vídeo chao